¿Por qué no tuviste entender a mi corazón? ¿Por qué la vida de él? ¿Por qué no tuviste el valor de ver mi sol? ¿Por qué no escuchas la fiesta tan cerca de ti? Solo del ruido de abuelo y yo estoy doblado de esa hora, es como a ti No voy a llorar y decir que no merezco esto ¿Por qué? Es como a mí que no merezco peor, no lo quiero, por eso me voy ¡Qué lástima, pero adiós! Me despido de ti, mi amor ¡Qué lástima, pero adiós! Me despido de ti ¿Por qué sé que me espera algo mejor? Alguien que sepa darme amor Eso que impulsa la salida, sé que es algo Yo que pensé si nunca me iría a decir que es amor el bueno de toda la vida Pero hoy entendí que no hay suficiente para los dos No voy a llorar y decir que no merezco eso Porque es probable que no merezco peor, no lo quiero, por eso me voy ¡Qué lástima, pero adiós! Me despido de ti, mi amor ¡Qué lástima, pero adiós! Me despido de ti ¡Qué lástima, pero adiós! Me despido de ti, mi amor ¡Qué lástima, pero adiós! Me despido de ti, mi amor ¡Qué lástima, pero adiós! Me despido de ti, mi amor ¡Gracias!